¡Chávez, Chávez, Chávez! ¡Chávez, Chávez! ¡Chávez, Chávez, Chávez! ¡Chávez, Chávez, Chávez, Chávez! Además de que ahora existe una opción de password para guardar los avances. ¡Chávez, Chávez! Y el nuevo agregado, que es el uso de un golpe especial por cada uno de los boxeadores, los cuales causarán una mayor cantidad de daño y que se llegan a convertir en una de las cartas fuertes de cada boxeador. Además de que el referee nos separará si nos encontramos cerca del oponente. ¡Sepárense! Si bien se ha mencionado que el control está bien realizado, puede parecer que su único fallo es que en varias ocasiones se llega a sentir que nuestros golpes no conectan del todo contra el oponente. Peor aún, al momento de ejecutar los golpes especiales, estos pueden tardar en realizarse y en ese momento el oponente podrá golpearnos, haciéndonos desperdiciar esta habilidad que está contada de manera limitada durante los rounds. Aunque al paso del tiempo, podremos ir restaurándolos para volverlos a utilizar, aunque al menos ahora no hay tantos rounds que tener que aguantar para acabar las peleas, haciendo que no sean tan monótonas o cansadas. Incluso se puede escoger la cantidad de rounds que queramos, siendo sin duda alguna otro gran extra que le hizo falta al título anterior, y en esta ocasión es más fácil disminuir la barra de energía, además de que el desgaste de la estamina se sienta mejor equilibrado. Al momento de cada round y la pelea en sí, se mostrarán las estadísticas como número de golpes lanzados y acertados, para ver quién mantuvo dominada la pelea, además de una repetición que mostrará el momento dramático y decisivo que sirvió para noquear a uno de los dos boxeadores. Al ir derrotando a los oponentes, recibiremos puntos adicionales para mejorar las características de nuestro personaje y ganaremos posición en el ranking general. Si perdemos encuentros de manera seguida, se nos dará una pequeña pretencia antes de saber que estamos en la última oportunidad, para continuar antes de que se acabe el modo carrera y por ende, que sea el fin de este modo de juego. Los gráficos para esta ocasión fueron realizados de una manera más realista y fluida, y esto se aprecia desde la proporción y tamaño de los personajes, como el acabado de los músculos y detalles adicionales como el desgaste físico, resaltando el hecho de que al paso del tiempo y con el intercambio de golpes, los rostros de los personajes irán denotando aún más el daño físico, desde moretones e hinchazones, como incluso el poder apreciar sangre, un elemento que por aquel entonces las consolas de Nintendo controlaban en exceso y que no era tan común de ver. Otro detalle que nos parece sumamente bien realizado e interesante, es que en cuanto vayamos perdiendo energía, al grado de que se agote totalmente, la visibilidad se volverá completamente oscura, denotando el cansancio y dificultad de nuestro personaje para mantenerse en pie, y más aún, dificultad para poder responder ante los ataques del rival. Para el fondo, está bien realizado, enfatizando y destacando el tamaño del ring, así como en esta ocasión, está rodeado de un público más amplio, que incluso cuenta con animaciones que complementan la sensación de estar en una especie de evento de pago, y como el juego anterior, el haber presencia de marcas que le dan en cierto modo un aspecto cómico al juego. En el departamento de sonido, éste recibió un buen trato, nuevamente, habiendo algunas voces en español con una calidad aceptable y una mejor pronunciación, destacando la frase para iniciar cada encuentro, y que el público vitoriará el nombre de Chávez cada vez que éste se encuentre arriba del ring. También existen sonidos de reacción por los personajes al momento de lanzar y recibir golpes, pero no siendo tan interesantes como lo ya mencionado en esta parte. Para las pistas musicales de fondo, esta vez son más, quizás no excelentes, pero que van muy bien con el juego, y quedando de lado en el momento de los encuentros, ya que se busca resaltar la acción y la pelea únicamente con el uso de los efectos de sonido. Para concluir, Chávez 2 se presentó como un título que poco o nada tenía que ver con la entrega anterior, salvo el uso del personaje como elemento principal. Y aunque el sistema de juego y los gráficos cambiaron y se ejecutaron de una mejor forma, por alguna razón, se siente que no llega a tener el mismo carisma o reconocimiento que el primer título, además de sentirse un poco más limitado en cuanto a su contenido, pareciendo que su función es la de hacer valorar o apreciar más al anterior Chávez. Y aunque fue de igual manera otro título que marcó importancia, por haber sido producido en especial para Latinoamérica y sobre todo para México, deja claro que existen mucho mejores y más divertidas alternativas de juegos de box en el mercado, pero siendo en sí un título que vale la pena de probar y conocer. Muchas gracias por haber visto este video, si te gustó, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo entre tus contactos y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente GameX. ¡Suscríbete al canal!